Esto es Nefares Pipeibab y hoy como cada martes os quería invitar a las aventurillas estas de recoger el vehículo abandonado. Hoy tenemos el Porsche 911 de Gallo Rivera, es un 911 de los clásicos y es modalidad de carrera. Os voy a mostrar en el mapa la ubicación, que es la parte sureste del mapa, tenéis que hacer viaje rápido aquí hasta Gasolinera y os fijáis este punto. En este caso me he quedado justo a la entrada del circuito, que es el circuito hiperespacial, a la entrada del circuito justo para que veáis que tenéis que ir por la zona de arriba, que ya los que lleváis tiempo en el juego ya lo sabéis, pero hay gente que está iniciando. Y para que no se queden sin el coche o que no estén dando vueltas ahí como locos, tenéis que saltar por aquí y ya accedéis directamente al vehículo, ¿vale? Así que nada, dicho esto y disfrutando y vamos a dejar de disfrutar del Charger, nos vamos con el Porsche. A ver qué tal nos lo ponen. A ver, vamos a ver si nos dejan que nos centremos un poquito. El coche viveza, viveza, lo que es para salir de las colisiones y tal, no tiene mucha viveza, ¿vale? A ver si nos dejan, son 5 kilómetros lo que nos quedan todavía. Con estos de los inhibidores, estos casi obligados. Obligados, obligados, obligados a chocaros, que si no os paran en el coche. ¡Vamos a darle caña, chicos! ¡Vamos a darle caña, chicos! ¡Vamos a darle caña, he chocado y mi coche se ha parado! Ok, recibido. ¡Oh! ¡El sujeto ha invertido nuestro coche en fuerte impacto con su vehículo! ¡Oh! No, como empecemos con esa dinámica de golpes, chungo, voy... Me la he jugado ahí porque si me llega a haber cerrado un poquito más, me deja tieso. No, 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 de seis cabrones. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Cuidadito! ¡No, que dices! Me cago en tu padre. A Mac le va a encantar esto. Sí, Mac se va a descojonar. ¡Ah, qué faena! Bueno, pues nada, viajesito rápido otra vez. ¡Qué rabia! Pues nada, sí, esto ocurre, chicos, esto ocurre. Estas cosas pasan en las mejores familias. Te vas confiando, te vas confiando, parece que ya lo tienes y... Pues nada, vamos al lío. Al circuito. Venga, ¿nos dejaron esta vez o qué? 6,88 la distancia, vale, inicia el que marca, así que bueno. Vamos a darle un poquito de estopa, no se relajen. Ahora el vehículo sospechoso viaja hacia el norte, por la avenida Winchester. Estamos intentando frenarlo, control. Acabo de darle. ¡Uf! Es que... Es que vela, ¿eh? Están ahí... Cerquita, cerquita. Se aproxima al barrio. Venga, por lo menos. Venga. El sujeto se dirige al norte y se aproxima al barrio. Ahora en dirección norte y se aproxima a Bumbi. Recibido. El vehículo sospechoso se dirige hacia el norte y se aproxima a Bumbi. Y sentando en vestir al sujeto. ¡Guau, guau, guau! Venga, me lo que vas a caer ahí. ¡No, qué cabrón! ¡Guau, guau! Acabándose de darle un golpe. Vamos a ver Y el vehículo pesado de aquí a nada te saldrá ¡Ay va! Ahí atrás había un coleccionable Ahí para el que no le salga en el mapa Aprovechando chicos todos los recorridos Venga estoy aquí como los de Ferrari Metiéndome haciendo el cortacésped Ah bueno bueno no me da ni cuenta Me he concentrado tanto Que no me das cuenta que ya estábamos en el aeródromo Bueno pues nada se complicó un poquillo más A mi ya sabes que en si lo que me gusta Es compartir con vosotros la aventura esta de coger el coche No me importa que me cojan o no Y bueno si se os da bien Pues ya sabéis más o menos en nuestros minutos Lo tendréis Y el cochecillo vamos a echarle un vistazo A ver el coche Amigo hay que cargar un poco las imágenes Porque estaba saliendo ahí un poco Un poco feo de ahí Así que nada os pongo ahí los dientes largos Vamos con el cochecillo al que no lo tenga Pues animaros darle caña Ya sabéis la ubicación al principio del vídeo la he mostrado Y mucho ánimo chicos Nos vemos la semana que viene con el siguiente vehículo ¿Vale? Un abrazo a todos Venga chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!